Es bonito ver como cada hijo está agradecido con que Dios vea la honra de Dios, ¿no? Yo esta mañana solamente quería recordarlo ahí, ya que normalmente uno no se detiene a dar las gracias por todas las cosas que hace el Señor con un hombre. Muchas veces, pues, se te puede echar a perder el carro, pero humanamente uno ve, no sé, pero qué tal si el Señor quería que te volvieras a orar o te detuvo por un accidente. Y no es porque necesitáis, solo quiero dar las gracias, porque el Señor a pesar de todo es bueno y sigue con nosotros también. Este canto es muy conocido, muy sencillo, soy una persona sencilla. Realmente no hay nada de valor en este mundo para darle a Él más que nuestra vida, ¿no? Amén. Lo único que tengo es el corazón. Muchas gracias, Señor. Por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor. Por todas tus bendiciones, por todas tus bendiciones. Por tu grande ternura. Por tu gran ternura. He quitado mi amargura, trayéndome la cara. Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Por lo que era que vos Y aquí, allá, donde quiera que estés Tu nombre acabaré Muchas gracias Señor Por tu misericordia De la noche siniestra Siempre me lloré a tu diás mirar Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones Siempre me has jurado Grandes triunfaciones Muchas gracias Señor Por tu grande ternura He quitado mi amargura Y aquí, allá, donde quiera que estés Y aquí, allá, donde quiera que estés Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Por lo que era que vos Si aquí, allá, donde quiera que estés Tu nombre acabaré Tu nombre acabaré Muchas gracias Señor Por tu misericordia Por tu misericordia Por tu misericordia En la noche siniestra Siempre me lloré a tu diás mirar Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor